Música Pues muchísimas gracias por recibirme el día de hoy Es un placer para mí estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartirles la visión de Intel acerca del Internet of Things y los cambios que estamos viendo en el mundo de los negocios Para quien crea que vengo a hablarles de microprocesadores siento desilusionarlos, no será así Y si me permiten quisiera dividir esta presentación en tres partes En la primera revisaremos algunas de las tendencias que vemos en el mundo de los negocios a nivel global En la segunda me centraré un poco acerca de cuáles son los pilares del negocio exitoso en la era digital según Intel y finalmente iremos un poco a sobrevolar el mundo de IoT El cambio es la única constante en el mundo Creemos que para finales del 2017 dos terceras partes de los CEOs globales tendrán a la transformación digital en el centro de sus estrategias corporativas Mientras que para 2018 una tercera parte de los negocios en el top 20 de cada una de las industrias se verán afectados por los competidores que ya han hecho esta transformación digital que ya se han transformado hacia la economía digital Algunas de las listas importantes que normalmente en el mundo de los negocios se consultan En la lista del Fortune 500 Esta lista 45% de ella ha cambiado en los últimos 10 años Otra, Standard & Poor's 500 52% de esta lista ha dado la vuelta en los últimos 20 años Y otro dato por demás interesante también es que antes se requerían de cerca de 60 años para que una empresa llegara a crecer a un tamaño para ser considerada grande, exitosa, etc. Para 2020 esperamos que este tiempo sea de tan solo 12 años Y hablando de estas mismas tendencias se espera que el 50% de la fuerza laboral sea conformada por millennials para el año 2020 Esto presupone cambios muy fuertes en el ecosistema empresarial y no solo en el de los startups sino en el ecosistema de ya las empresas establecidas Preguntarse si estas empresas tienen lo suficiente para poder atraer a esta nueva fuerza laboral y a todos estos millennials que estarán conformando el 50% de la fuerza laboral para 2020 Y cada 100 o 150 años nos encontramos con una ola de innovación acelerada Hoy estamos en esa ola Algunos se refieren a ella como la cuarta revolución industrial ¿Y por qué está caracterizada? Pues en realidad muchos pensaban que cuando se creó el internet ya habíamos llegado al ápice ya habíamos llegado al máximo que se podía hacer La realidad es que estamos muy muy lejos de ello Estamos simplemente en el amanecer de una nueva narrativa económica La mayor parte de ustedes seguramente sienten que ya viven en un mundo hiperconectado en donde todo está hecho sobre demanda de gratificación inmediata Pero la realidad es que el 60% de la población mundial sigue sin estar conectado Entonces esto presupone una gran oportunidad de crecimiento para todas las empresas que están entrando al mundo del internet de las cosas al mundo de la conectividad Y esto solo refuerza la tesis de que si el internet fuera una película seguiríamos hoy en día en los créditos iniciales Y para ello quiero presentarles un breve video para que empecemos a preguntarnos ¿Cómo podemos prepararnos para esta transformación digital? Para este mundo del Internet of Things y que viene en unos años ¡Gracias! 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 pensamos siempre en Uber como con el potencial disruptor que tiene dentro del negocio del transporte público particular, llámese taxis, ¿no? Pero la realidad es que por un momento pensemos que su potencial disruptivo es mucho mayor. Aquí estamos hablando de que Uber el año pasado planeaba poder eliminar 400 mil autos de las calles en Europa y generar 50 mil nuevos puestos de trabajo. Esto, el potencial disruptivo que tiene, no es en relación a los taxis. Es en relación a una industria tan grande, tan establecida y centenaria como lo es la industria automotriz. Según Barclays, en los próximos 25 años, los autos autónomos y los autos plenamente compartidos como los de Uber podrían hacer disminuir las ventas de autos nuevos en un 40%. Entonces, imaginemos un mundo en donde estas grandes industrias se están viendo afectadas por estos startups, por estas empresas que han nacido siendo digitales, que han nacido desde este punto de vista como empresas 100% digitales. Y el último efecto en el que quisiera que pensáramos en un momento es el efecto macroeconómico. Por más que cada una de nuestras empresas no tenga un efecto directo sobre la macroeconomía mundial en lo individual, la realidad es que la tecnología afecta en gran medida. Según la ley de Moore, si la cadencia de la innovación se hubiera dado cada tres años en lugar que cada dos, hoy nos encontraríamos a niveles de 1998. No habría smartphones por nueve años, el internet seguiría en pañales y las redes sociales serían simplemente una idea. Y a esto le llamamos la convergencia digital. Hoy en día estamos justamente en esta convergencia, que no es más que el choque entre la economía tradicional y la economía digital. Es la fusión entre lo convencional y lo digital. Y mientras mejor preparados estemos para entender esta transición y entender qué de bueno tenemos que tomar de la economía tradicional y qué de la economía digital para poderlo fusionar, podremos pasar por este momento de disrupción mucho más fácilmente. Y para ello Intel ve seis pilares o seis bases de la empresa exitosa en la era digital. El primero es que tiene que ser una empresa impulsada por los datos, data driven. El segundo, en el que hablaremos en la segunda parte de esta plática, es enfocada hacia un mundo inteligente, smart world, en el contexto de IoT. El tercero, sobre demanda. Poder pasar desde el concepto a la producción mucho más rápidamente. Poder entregar servicios en minutos y días en lugar que en semanas, meses o años. Ser completamente confiables, seguros. Este es el centro de nuestra identidad de marca. La confiabilidad que nuestros clientes ponen en nosotros es el centro de nuestra identidad de marca. Cómo poder presentar a nuestros clientes experiencias conectadas, inmersivas y apasionantes. Y el último, que por demás a mí me parece el más importante, es el generar una fuerza de trabajo innovadora. Es tener una fuerza de trabajo que tenga los procesos y que tenga una cultura que permita seguir innovando e iterando acerca de todos los procesos anteriores. Porque si no, si no tenemos esta fuerza de trabajo innovadora, si no generamos esta cultura al interior de nuestras organizaciones, lo que sucederá es que serán inversiones de un momento que no seguirán un círculo virtuoso y que nos permitirá crecer. La era de IoT ya está aquí. Es la era de la inteligencia obicua. Los datos están permitiendo muchas nuevas experiencias de usuario. Lo vimos en las pláticas anteriores. Cómo el mundo de IoT está habilitando estas nuevas experiencias de usuario. Estos nuevos modelos de negocio. Uber no existiría sin estos nuevos temas de conectividad y etc. Entonces, la era de IoT ya está aquí. ¿Y por qué decimos que ya está aquí? ¿Por qué ahora? Lo que vimos en el primer video es que esperamos 50 billones de dispositivos conectados en los próximos años. Cuando hablamos de dispositivos conectados, hablamos de dispositivos con inteligencia, con dispositivos con capacidad de cómputo. Pero la realidad es que se esperan muchos más de sensores, de dispositivos que lo único que hacen es tomar información y enviarla a ser procesada a otro lado. De eso esperamos 212 billones de sensores. De los cuales, los 85% de los que ya están afuera hoy en día, siguen desconectados. Entonces, la posibilidad no está solo en el crecimiento, sino en la conexión de lo que se está haciendo hoy en día. Y pensemos en un momento en la cantidad de información que todos estos sensores y todos estos dispositivos estarán generando. Estamos hablando de 44 setabytes de información. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Porque algunos de los retos a la escalabilidad del Internet of Things se han estado eliminando paulatinamente. Por ejemplo, el costo de los sensores ha bajado dos veces en los últimos 10 años. El costo de la banda ancha, hablando de la conectividad de la red para poder llevar desde los dispositivos hasta la nube esa información, ha bajado 40 veces en los últimos 10 años. Y el costo del procesamiento, que eso es a lo que nos dedicamos primordialmente nosotros, ha bajado 60 veces en los últimos 10 años. Entonces, Internet of Things es algo de lo cual llevamos hablando muchos años. Pero hasta este momento, el grandísimo reto era cómo poderlo hacer affordable, cómo poderlo hacer escalable en el mundo. Y hoy en día estamos llegando a los números, a la parte, digamos, económica que nos permite la escalabilidad de esto. Y IoT está permitiendo verdaderamente la transformación en muchas industrias. En donde vemos el mayor crecimiento de IoT y en donde IoT está impactando más, es sin duda alguna en la industria manufacturera y en la energía. Sensando la operación y pudiendo tomar decisiones en tiempo real que nos permiten mejorar la operación, la eficiencia, disminuir los defectos, etc. Con casos de uso muy cercanos a lo que es el mantenimiento predictivo, seguridad y protección, servicios prescriptivos, inventario y gestión de activos. En el cuidado de la salud y en el sector público, también con cuestiones de telemedicina, con cuestiones de wearables para poder monitorear en tiempo real a pacientes fuera de las instituciones hospitalarias. Con casos como los que vimos esta mañana, también de transporte automotor, fleet management, edificios inteligentes, manejo de energía, hogar inteligente, para casos de uso como la seguridad, como el mantenimiento, etc. Y en el retail, en el mercado minorista, que también vimos un ejemplo hace rato de mapas de calor, entender el comportamiento de los compradores dentro de las tiendas, etc. Y para ello vemos que las fases del Internet of Things son tres. Y en la mayor parte de los casos de uso hoy en día, nos encontramos ya en la parte intermedia. La primera fase del IoT se refiere a conectar lo no conectado. Aquí estamos hablando de tomar un endpoint y conectarlo a una capacidad de procesamiento de forma unidireccional. Tomamos los datos de un lado y los llevamos a ser procesados para tomar decisiones acerca de lo que está sucediendo en este otro lado, de forma unidireccional. El segundo paso sería convertir ese endpoint, no en un sensor, sino en un dispositivo con capacidad de cómputo. Que nos permita un flujo bidireccional de datos para poder tomar información, la que pueda ser procesada en tiempo real en el Edge, procesarla ahí mismo y tomar decisiones. Y no tener que enviar absolutamente toda la información hacia un data center o la nube. Entonces, es llevar la inteligencia cada vez más cerca del Edge y poder tener esa información que vaya y venga de forma bidireccional. Y el último paso al que tenemos que intentar tender es acercar tanto la inteligencia al Edge que podamos hablar ya de dispositivos y de equipos completamente autónomos. Que puedan, a través de inteligencia artificial, tomar decisiones acerca de lo que deben de hacer dependiendo ciertas variables. Entonces, digamos, las fases por las que está pasando Internet of Things son conectar lo no conectado, acercar la inteligencia hacia el Edge y finalmente convertirlos en autónomos. Y lo que tenemos que intentar tender a hacer es mover todo hacia la autonomía. Siguen habiendo muchos desafíos, justamente. Algunos desafíos son técnicos. La seguridad y la confianza, como les comentaba. Conectar billones de dispositivos a Internet abre muchos puertos de comunicación y abre muchas vulnerabilidades. La interoperabilidad, ustedes habrán escuchado hablar de muchos protocolos, de muchos sistemas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, uno de los grandes riesgos y uno de los grandes desafíos del Internet of Things es cómo garantizar la interoperabilidad entre las distintas soluciones. Porque, finalmente, una solución de IoT hecha para resolver una necesidad de negocio particular, resolver un problema en particular. Si no logra comunicar esos datos a la siguiente solución, pues el resultado no será lo suficientemente atractivo como si logramos hacer redes de redes y comunicar y utilizar esa información generada por cada uno de los distintos sensores para ayudar a la siguiente solución vertical. Obviamente, la integración de la parte de OT y IT y cómo llegar a poder tener analíticos avanzados en tiempo real. Los grandes desafíos que existen desde el punto de vista de los negocios es la escalabilidad de las soluciones desde el punto de vista económico, que tiene que ver con el costo y el retorno sobre la inversión. Nuevamente, la seguridad y la privacidad, que si lo ponemos al centro de nuestra identidad de marca, es un problema de negocio. Y soluciones fragmentadas, que no se comunican entre sí y que no sirven al bien común de toda la organización. Para ello, un pequeño comercial. ¿Por qué construir soluciones de IoT con Intel? Nosotros no podríamos hacer lo que hacemos en Intel sin fomentar el trabajo de los desarrolladores, de los distintos desarrolladores, y generar una cadena de valor dentro del ecosistema. Con Intel, pues, buscamos siempre la interoperabilidad extremo a extremo, la gestión de datos y analíticos de forma ininterrumpida, y una cadena de confianza basada en el hardware. Y para ello, nuestra visión es poder inspirar a los desarrolladores a lo largo y ancho del mundo, y alcanzar 4.5 millones de ellos para 2019. Este es un gran reto, pero esperamos que así sea. Y para ello, los invito también a que entren a Intel.com, a la parte de IoT. Aquí podrán encontrar muchos recursos que tienen que ver con casos de uso, que tienen que ver con qué está haciendo Intel en el mundo de Internet of Things. Y podrán encontrar también recursos para poder desarrollar sobre plataformas Intel. Pues, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.